Muchas gracias, licenciada María, licenciada César Mejía, a todos nuestros clientes de César y César, efectivamente, en lo que es la finca 10 y finca 11, habían reconstruido los bordos y los habían hecho. El problema es que la crecida que tiene el río en estos momentos, que es de 9 metros de lo más de lo que tiene su causal normal, son 9 metros lo que ha subido el río Luz en estos momentos. Le voy a dar una lectura más o menos, que en Santiago ahorita está en 5.68 y en Chinda está en 3.8 y toda esa agua que viene para la ciudad de Progreso ha hecho que los bordos de finca 10 y finca 11 han colapsado prácticamente y como nos han dicho los pobladores, que prácticamente es como cuando usted está tomando café y leche de azúcar, que se deshacen. Y están preocupados porque en lo que es el finca 11 ya habían reconstruido otra vez el puente, que la hiena pasada se la llevó, destruyó lo que es el puente con la presión del agua. Entonces están preocupados porque ya el puente está sobrepasado por lo que es el agua. Y en estos momentos ahorita lo que me han comentado, lo que me han implementado, lo que es el cuerpo de bomberos es que en este momento el nivel del río son 9 metros más de lo que es el río, de lo que es el río Lúa. Y están preocupados porque ya al parecer va a empezar a ser en lo que es alrededor del río, las colonias como San Miguel, lo que es Fátima, ya al parecer hay filtraciones en lo que es la parte baja de estas dos colonias que les he mencionado, les he enseñado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!